Los miércoles a las 8 de la noche, usted tiene una cita con el país en Primer Plano, un espacio donde podrá conocer de primera mano todo lo que se está haciendo por y para beneficio de los panameños. Primer Plano, conducido por Teresa Díaz. Los miércoles a las 8 de la noche, por CERTV.